Hola, tengan muy buenos días y a todos los amigos suscriptores, aquí venimos con otro nuevo video por aquí se encuentran Nia Daisy, Vanesita y Don Eric. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Aquí bien motivados, trabajando, mire. Calentando motores. Calentando, ¿verdad? ¿Bonito le va quedando usted? Ajá. Esto es para que se ponga fresco. Ajá. Ajá, es que fíjese que la palma, si uno le pone palma, ahorita le vamos a poner palma con carpeta. Ajá. Y eso hace que la casa guarde el heladito, no se haga el gran vapor. Aquí puede venir a mecer al niño. Ajá, acá va, aquí yo voy a poner la masa. Ajá. ¿Por qué va a dormir bien? No, viene así entoldar todo, que sea de palma y entoldar todo así, bien se puede dormir. Así dormir, ya vamos a entrar. ¿No ha sido en la playa pues? Sí. Ajá. Así duerme la mía Carla también, entoldado con palma, va a él. Sí, carita, casita te bajaré y todo. No viera que ricas son las casitas. Yo antes cuando era pobre, yo ahí dormía. Ay, no es pobre. Ay, gracias a Dios, tengo la bendición de Cristo. Ajá. Esta nos va a poner para ese lado. Ahí pues saludando a todos los amigos suscriptores para que los extrañaban. Ajá. Aquí estamos trabajando para que no digan que estamos huevoneando. Así es, trabajando, trabajando, porque si uno no trabaja, no se gana el pan del día. ¿Hola? ¿Hola? Vamos a ir a vender el canto y te corto. Vaya. ¿A cómo los van a andar dando? A, ahí es de todo precio. Vaya. Ahí pues saluditos y bendiciones a todos los amigos suscriptores para de aquí de Puerto de Acajutla que los miren. A una amiga suscriptora, saluditos y bendiciones y espero que Dios me la tenga siempre alentadita allí, ¿verdad? Y que me derrame muchas bendiciones a ella y a su familia. No sé cómo se llama, ¿verdad? Que no tiene estilo. No, no, no puedo. Pero espero, ¿verdad? Que Diosito lindo me la cuide y me la proteja siempre, ¿verdad? Así es, siempre hay que aportar. Y a todos los amigos suscriptores para que nos miran, que nos comentan, gracias, muchísimas gracias, yo les agradezco muchísimo. Y aquí pues van a ver algún otro video de nosotros, ¿verdad? Media vez yo los tengo alentaditos y podamos moverlo, ¿verdad? Ahí no sé qué van a decir ustedes, chicas, guerreras. Yo por ahorita estoy bien. ¿Bien bañada? Bien bañada. Bueno, ahorita van a decir después, mañana ir para el río, a bañarse, a lavar traste. Y Jennifer también, ¿verdad? Yo, aquí trabajando, ¿verdad? Como siempre. Como siempre. Siempre vamos a estar huevoneando, siempre trabajando, siempre en acción y calentando motores. Ayudando a los esposos. Así es. Siempre está ayudando a Daniel. Pero el último, Eric. Ajá. Mami. Aquí llevamos la princesa en la carroza. Ajá. Ahí falto yo. Ahí me tienen que andar cargando. ¿Por qué? ¿Por qué? No, hombre, como cinco libras, nada más. Quito lo que quieras. ¿Y vamos a echar tierra? Arenilla. Arenilla para que no. ¿Por qué les va a tocar a las mapas? Sí. No, no, no. ¿Por qué? Jalen, jalen, jalen. Ven, 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 ven. Se quebró. Se quebró la... Es que algunas se quiebran ustedes. Es porque están mojadas. Están mojadas. Y ustedes también las palmas verdes también se pueden poner, va. Sí. Pero la gente no vende palmas verdes. Porque secan los palos, pa. Se ve mejor la palma verde. Para ponerle la marido. La palma verde. Ahí va a la más puesta. Ajá. No, hombre, la palma verde. Mira, una gran palmota así, bien bonita. Mira, así, recién cortada. Ya va a ver, después que le pongamos el nylon encima. ¿Cómo la va a ver? Ahí vamos a poner un poco. Ajá, el que está ahí. Mira, qué bonito que está ahí. Y ahí está en el poco que ahí, para que vean los escritores. Siempre quedan huecos, pero ahí lo va a tapar con la... Con la carpeta. Ajá, con la carpeta. Ahí lo van a tapar. Y de aquí vamos a rellenar después, para que no se mire esto bien feo. Sí, vamos a echar tierra. Para llegar al nivel hasta aquí, Arijo, más bajo. Miren, mi amor, esto se quebró, también. Ya, volando, deje todo. Y lo voy a ir poniendo aquí, de aquí. De ahí abajo. Y aquí están otras palmas. Vamos, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí ya le va a asumir la mesa. No, allá sí, en donde le iban puestos, sí. No. No, le asumí. ¿Se es de borbito? Ajá. Bueno, pues, amigos suscriptores, aquí los encontramos trabajando. Y a todos los amigos que los comentan, se les agradece mucho de corazón y espero que siempre lo sigan comentando. Saluditos, saluditos, saluditos allí, verdad, a la familia Torres, que allí también me las cuide, me las tengo alentaditos. También allí, verdad, saluditos y bendiciones. Siempre a la familia Sosa. Allí, pues, algún suscriptor se molesta, verdad, porque yo saludo a la familia Sosa, pues. Espero me disculpen, verdad, pero siempre ellas van a estar en mi mente y en mi corazón así como están todos ustedes, verdad, los que conozco y a los que no conozco. que Dios me lo cuida y me lo bendiga siempre, siempre, donde quiera que estén donde quiera que anden en sus trabajos yo sé porque todos trabajamos, verdad, porque como dice la palabra de Dios que si no trabaja, es digno de que se lo coman, así es entonces pues, ahí espero que entiendan que Dios me lo bendiga siempre y ahí pues, siempre van a seguir viendo nuestros videos, verdad, más adelante vamos a seguir viendo los próximos videos vamos a hacer algunos, verdad, ya cuando ya se la champa esa y ahí pues esperando todos los lindos suscriptores que quieran venir verdad, a conocer nuestra humilde casa aquí los esperamos saluditos y bendiciones para todos ustedes de mi parte y de mi familia de toda su familia saluditos y bendiciones saluditos y lo veremos en un próximo video saluditos